Mientras algunos medios de comunicación tratan de ensuciar el trabajo que hace el Congreso Nacional al decir que no trabajan, yo les diría algo, ¿por qué existe una comisión permanente? ¿Por qué existen comisiones? ¿Por qué existen leyes? ¿Por qué existen reglamentos? ¿Por qué se trabaja en tanta cosa y por qué nos atrevemos a decir sin saber las cosas si existen o no existen? Bueno, abogado, yo he notado últimamente que las comisiones están reuniendo, he visto la comisión permanente, he visto reuniones, visitas y todo. Yo diría que podríamos presentar un resumen en breve de las actividades que está haciendo este Congreso. Sí, claro, va a haber un informe muy detallado de todo el trabajo de la comisión permanente, de las diversas comisiones que están realizando actividades, comisión de asuntos electorales que yo presido, está la comisión de presupuesto de la que soy miembro, está la comisión del tema del sector de justicia, está la comisión de equidad de género, hay muchas comisiones trabajando, la comisión de los temas de San Pedro Sula, del Valle Sula, y cada una de ellas tiene una agenda, un trabajo que realizar. Claro, el Parlamento, su mayor expresión es cuando está el Pleno, entonces la mayor parte de la gente vincula que el trabajo legislativo solo son las sesiones del Pleno. Durante todo el proceso está el trabajo de la comisión permanente, los trabajos de las comisiones, los proyectos de decreto, los dictamen, por ejemplo, tenemos justamente en el curso de estos temas, temas muy sensibles de interés nacional que nos llevan a estar reflexionando. Hoy he estado analizando con detenimiento el tema de las remesas, por ejemplo, un tema que hay que verificarlo, cómo puede también tener una contraprestación o un reconocimiento del Estado de Honduras a esos hondureños que mandan millones de dólares, que son el respaldo de nuestra economía. Estamos analizando ahí, hemos pedido al equipo de economistas que revise bien todos estos temas para poder tener también una visión de que la remesa no solo debe ser para el consumo, sino que puede ser una palanca de desarrollo que le permita también a las familias tener un proceso de crecimiento en cooperativas, en proyectos productivos invertidos. Tengo entendido, abogado, de que se quiere hacer una sesión, que se quiere lograr esa sesión y por qué. Está el presupuesto de la Nación que está pendiente, de paso está el nombramiento de algunos funcionarios en algunas instituciones y se están tomando las medidas para poderse hacer. Sí, ya la sesión del Pleno, estamos trabajando para que cuando se dé la condición y la armonía de poder efectuar una sesión que se requiere la participación en las votaciones de 65 diputados, que estemos de acuerdo en algún punto para que saliera aprobado, se va a efectuar, hay conversaciones con todas las fuerzas políticas, la bancada del Partido Libre está muy dinámicamente trabajando a nivel nacional, nos corresponde como bancada del partido en el gobierno andar también acompañando las gestiones de las alcaldías, en las secretarías de Estado, en las comunidades y por supuesto tenemos comunicación con las bancadas de los otros partidos, nosotros hemos venido señalando con claridad que esta cosa que le llaman ellos VOC tiene un objetivo perverso que es desestabilizar, que es torpedear, que es golpear el gobierno del Partido Libre, que es golpear la visión de cambios que impulsa nuestra gestión y vemos entonces a qué niveles puede caer alguien por el interés de un asunto personal que después de que anduvo mucho tiempo señalando a los malos y anduvo totalmente acompañándonos a nosotros en el proyecto de lograr la refundación, ahora dice que esos malos ya no son tan malos, o sea que es una situación, un contrasentido, como decía aquella frase, no sé realmente si es que era una oveja vestido de lobo o un lobo vestido de lobo, no sé cuál sería la figura que cabe en esta persona, lo único que le puedo decir que el interés y la ambición personal lo hace hacer cualquier tipo de cosas ahora involucrado en el VOC, que es algo totalmente malo para el pueblo hondureño, las ultraderechas no representan un proyecto de cambios, el orlandismo que es el germen de la ultraderecha con los golpistas no representan cambios para el país, Libre representa los cambios y las transformaciones. Hay una situación que yo siempre he visto, es el abriantez que tiene la ley y la retroactividad de la ley, hay cosas que se deben de respetar, abogado y notario público, ex juez de letras de lo criminal, ahora vicepresidente del Congreso Nacional, y con la pregunta esta, abogado, ¿se debe respetar la retroactividad de la ley? Sí, en materia penal, la ley solo es retroactiva en materia penal, así lo dice la constitución, de ahí la ley solo tiene vigencia hacia adelante, lo que nosotros aprobamos, todas las leyes que estamos aprobando, tiende en vigencia hacia el futuro, la ley solo se aplica hacia atrás, es decir, retroactivamente, cuando es en materia penal y favorece al procesado, condenado, así lo establece la constitución de la república, si no, no se puede aplicar retroactivamente. Yo creo que más claro no puede cantar un gallo, y más claro no puede explicar el vicepresidente del Congreso de la República, e hice esta pregunta porque sé que hay muchos que andan con intereses de querer afectar a muchos personajes de la vida pública, que dirigen la nación, y que hay unos que se encargan de andar sembrando la cizaña, de querer destruirlos, de querer poner una mala imagen, y de paso, querer decir que la ley está mal utilizada. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán, y que la ley está mal utilizada. Gracias.